¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Qué suelo que te digan en mi tí! ¡No asunto y horas! ¡Para estar solo de todo! ¡Para estar solo de todo! ¡Ay! 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 ¡No te comparezco! ¡Voy a ella! ¡Voy a él! ¡Sata nomás! ¡Sata manejca! ¡Ay! Princess Diana! Kid Viva Bira ¡Voy a él! ¡Eu束時! ¡D buena! ¡Oh madre Lola! ¡Le enmarred玩as! ¡Buenotas! ¡Le enmarred玩as! ¡ засpade! ¡D buena! ¡Oh madre Lola! ¡ napka! Lo dejaron pa' la historia cuando no lloran En el mundo 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 No con gente perdida, no decidiría cuando no lloran Leandro con el pie estaba por la mesa, por la persona No con gente perdida, no decidiría cuando no lloran No con gente perdida, no necesitaba por la misma No con gente perdida, no sol para nosotros No con gente perdida, no perdida, no decidiría cuando no lloran Pero no bajaste una de las mejores horas Y en el mundo 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 No con gente perdida, no sabía cuando no lloran Pero no como cantedora, no panelo, las cuatro cosas lloran No con gente perdida, no sabía cuando lloran El mundo en el mundo en el mundo ¡Pero no hay agua y nadie más para nuestro nuevo galería de estrella! ¿Cómo se llama? ¿Matías? Matías, un aplauso para Matías